Hola a todos y todas. Esta semana, como bien ustedes fueron informados, vamos a discutir sobre la película llamada Filadelfia. Esta es una película que les recomendamos mucho que la vean. Vamos a hablar un poquitito en esta cápsula, que es muy cortita, solo para motivarlos a que ustedes la revisen y para ver algunos elementos que nos interesa que se fijen o recuerden a quienes ya lo hayan visto sobre algunos elementos importantes que tiene esta película y que vamos a reflexionar también en el foro que a continuación vamos a abrir en la plataforma. Un poco sobre información de esta película. Es una película que fue emitida en el año 1993, ya hace bastante tiempo y por lo tanto es muy importante hacer un acto de reflexión también sobre el contexto temporal de la época y qué elementos podrían ser diferentes en relación a lo que estamos viviendo actualmente en nuestro contexto temporal. Es una película que trata sobre temas bastante difíciles y podría ser en continuidad a películas o una película que ya vimos anteriormente y que ya discutimos, que era How to Survive a Plague. El guión fue escrito por Ron Niswagner, la dirección es de Jonathan Demme, tal vez le suena a este director, el año anterior a que se emite esta película él había ganado un Oscar por El silencio de los inocentes, una muy buena película que también se las recomendamos a quienes les gustan las películas de thrillers y de crímenes también, súper interesante cómo él hace la dirección que es totalmente distinta a esta película además. Los protagonistas de esta película son Tom Hanks, Denzel Washington y aparecen otros actores también y actrices también muy interesantes que van a conocer quienes no han visto la película o pueden recordar ya quienes la hicieron. Esta es una de las primeras películas llamadas Mainstream, estas películas muy masivas de Hollywood en reconocer y hacer como el foco de la película el VIH Sida, pero también la homosexualidad y la homofobia relacionadas a estas temáticas. Tom Hanks ganó el Oscar como mejor actor, los vamos a dejar a ustedes que lo juzguen también si les parece que fue muy bien entregado a este premio o no, en título personal creo que sí. Y también un segundo Oscar que gana esta película es a la mejor canción y esta semana vamos a enfocarnos un poco también en estos temas relacionados a cómo las canciones, las músicas nos ayudan a ambientar también los elementos que van acompañando a la película. Y en una segunda cápsula de esta semana que vamos a subir a continuación les voy a hablar un poquitito sobre eso. Solo mencionarles también que ese es el segundo gran premio masivo que se adjudicó esta película. Son dos los elementos principales que vamos a estar hablando en el foro. En primer lugar esta película trata mucho sobre el tema y se enfoca desde una mirada en lo que significa la discriminación a las personas que viven con VIH. No voy a hablar mucho más sobre el tema porque no queremos hacer spoilers a que no lo hayan visto, pero ese es el foco principal que tiene la película de hacernos a reflexionar en un ambiente, recordemos del año 1993, pero de nuevo la reflexión es qué tan distinto es los elementos que nos muestra esa película en relación a los contextos actuales. Y en segundo lugar, esta es una película que ha sido un caso de estudio sobre los dilemas éticos en el trabajo. También la pregunta, una de las preguntas que vamos a incorporar en el foro tiene relación con esto. Son dos las preguntas que nos interesa que reflexionemos durante esta semana en relación a la película Filadelfia. En primer lugar tiene mucho que ver con esto de los dilemas éticos en el trabajo y la pregunta es si fue justificado el despido de Andrew Beckett basado en que él oculta su enfermedad a sus empleadores. Queremos que reflexionen al respecto en base a los contenidos que son compartidos durante la película. Y un segundo punto en base también a lo que mencionaba hace algunos momentos, que también queremos que reflexionen sobre el rol que cumple la música. Y por lo tanto la segunda pregunta que queremos que reflexionen en el foro es que comenten sobre las emociones que sintieron en relación a la canción principal, que sabemos que fue premiada, pero también a otras canciones que aparecen en la película. Una área de ópera y otros elementos musicales que ustedes podrían destacar. Nos interesa que ya vayamos fijándonos, además de los contenidos teóricos y salubristas que nos sirven mucho para estas reflexiones, pero también en los elementos que son de apoyo para contar una historia, para contar un elemento narrativo. En este caso, en esta película, nos vamos a concentrar también en los elementos de música y sobre todo en la canción principal. Queremos que disfruten la película. La van a encontrar como siempre en el canal de Telegram y esperamos entonces que la revisen y podamos en el foro acompañarnos para ir discutiendo y dialogando sobre estas reflexiones que nos interesa que ustedes puedan realizar. Muchísimas gracias. Ahora vamos a subir una pequeña cápsula sobre lo que significan las canciones y las películas que acompañan al cine. Gracias. 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 Gracias.